Paso día y noche corriendo por ti De mi moto doy mil vueltas a tu casa buscando ser feliz Te hago mis piruetas por llamar tu atención Y de ruido los vecinos y tus padres ya lo pueden vivir Súbete a mi moto Súbete a mi moto Súbete a mi moto Súbete a mi moto Hasta todo el día escuchando la radio Busco esa emisora que me da rock and roll No quiero mantequilla ni canciones de amor Quiero rock Le pongo pillas nuevas a mi solo phone Necesito fuerzas en esta transmisión A ver si hay alguien que me mueva el sillón Quiero rock Rock y chiquita Quiero rock Rock y chiquita Quiero rock Que eche fuego mi habitación La radio es para mí Pero mi día me hace feliz La radio es la cara de rock Con ellos todo es mucho mejor La primera La primera vez que vi en amore La primera vez que vi en amore Nel tu forma de bailar y tu dulce sonrisa Me enamoré Me enamoré Y aunque tú no lo creas Quiero yo amarte Tengo que buscarte nena entre las ondas Si no me cambies de canal Sigue atenta la emisión No puedo ya vivir sin ti Por eso canto en la televisión Por eso canto en la televisión Canto en la televisión Bailo y canto en la televisión Porque quiero que te sigas en mi Estamos muy cansados Estrumpar es una carga pesada Que no hay vida privada La fama cada día pesa más Queremos divertirnos Queremos disfrutar de la vida Vivir una aventura Vivir una aventura En la que podamos soñar Ven, ven a volar Vamos a volar Cuando vuelas cualquier cosa Puede ocurrir el planeta Ven, ven a volar A volar Vamos a volar La aventura ha comenzado No se sabe qué va a pasar No le tengas miedo Rompe la rutina Hoy es un buen día Y lo tienes que aprovechar Rompe la baraja Pon tu vida en marcha Llama a tus amigos Ellos sí te comprenderán Cambia de las vidas Cambia de las vidas A tu vida Cambia de las vidas Cambia de las vidas El amor Cambia de las vidas Cambia de las vidas Y descubrirás Que el mundo es mucho mejor Cambia de las vidas 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 Y yo no bailo Y yo no bailo Perdido en esta fiesta Sin saber qué hacer La gente se divierte Y no sé por qué Será que todos bailan Y lo pasan muy bien Y yo no bailo, y yo no bailo Soy tan majita y no me atrevo a bailar Y yo no bailo Sentada en el suelo y una chica feliz Parece que me mira y no está nada mal Le voy a preguntar que si querría bailar Conmigo, conmigo Vamos a bailar que quiero divertirme con mis amigos ¿Pero qué pasa? No lo puedo creer Ella me dice que el tamaño no importa Ella me toma en la mano esta vez Me muero de reglas, a ti era trágame Era más alta que yo y yo no bailo Era más alta que yo y yo no bailo Mucho más alta que yo y yo no bailo Era más alta que yo y yo no bailo Era más alta que yo y yo no bailo Mucho más alta que yo y yo no bailo Pero qué pasa, no lo puedo creer Esa chiquita es un gigante con faldas Tarda dos horas en paredes de pie Me muero de vergüenza, quiera tráganme Era más alta que yo Era más alta que yo Mucho más alta que yo Era más alta que yo Era más alta que yo Mucho más alta que yo Era más alta que yo